Que terrible, que terrible Ingresé, veo a Gino, a Tilsa y digo Gino ¿Cómo van compañeros? ¿Cómo van? Oh bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo andas? ¿Ya estás on fire? Recién cortando todo Yo le doy una tortilla mía Participante, callo, no le puedes regalar No le puedes regalar una de sus tortillas A pesar de que es un lindo